Cada revelación sobre el edificio que podría ser una maqueta ilustrada del cosmos dantesco parece encerrar nuevos misterios en los que se cruzan logias mazónicas, simbologías secretas y un plan exitoso para rescatar las cenizas del Dante de la Europa en guerra. Hoy en día suena extraño, esotérico toda esta idea, pero si nos remontamos allá por 1919 cuando se comienza a construir este edificio y se termina en 1923, recién en 1919 se había acabado la primera guerra mundial Europa estaba toda destruida, Mario Palanti tenía miedo a que vuelva la segunda guerra mundial y que se vuelva a destruir toda Europa y que se pierdan las cenizas del fundador de la lengua italiana Dante Ligieri. Lo más destacable por ahí es que bueno, tiene 100 metros de altura por los 100 cantos de la Divina Comedia también se divide en tres como la Divina Comedia en infierno, purgatorio y paraíso todo planta baja es el infierno, después tenemos del primer piso al 14 que es purgatorio y del 14 al 22 el paraíso. Tanto el arquitecto Mario Palanti, quien quería inmortalizarse con su obra y el empresario Luis Barolo, quien financió el proyecto eran italianos, fervientes admiradores del Dante y miembros de la masonería. Uno quería inmortalizarse para una obra como esta y el otro por supuesto quería traer las cenizas de Dante Ligieri, nada más y nada menos, acá a Buenos Aires. Inaugurado en 1923, es el mejor ejemplo local de la arquitectura esotérica del siglo XX. Según la historia oficial, las cenizas del polémico escritor Dante Ligieri están en Ravenna, pero la leyenda cuenta que están escondidas en algún lugar del Palacio Barolo, en Avenida de Mayo al 1300, algo que atrae a los turistas que llegan desde diversas ciudades del mundo a conocer el lugar. Hay una reproducción, porque el original aparentemente se perdió, de una escultura que se llama La Ascensión, que está en el punto exacto donde estarían las cenizas de Dante, que tiene un gran simbolismo. Este es el pasaje del infierno, con acceso a la Avenida de Mayo y a la calle Hipólito Yrigoyen, con sus nueve bóvedas distribuidas en forma simétrica. Dragones, serpientes, círculos que representan fuego y en el medio esta escultura que simboliza al Dante en ascenso al cielo. Este es el lugar donde iban a ser depositadas sus cenizas. La escultura, que se llamaría La Ascensión, ya que Mario Palanti hizo una escultura que era un águila con el dorso del Dante descansando sobre el águila, que representaría la ascensión porque simbolizaría la ascensión entre el infierno, oratorio y paraíso, como está citado en la Divina Comedia. Bueno, ahora vamos a recorrer el edificio. Luis Barolo y Mario Palanti, los dos pertenecían a una analogia llamada la masonería, ¿no es cierto? Es por eso que hay muchos símbolos mazónicos, como la A, que es un compás, la aguja que es la flor de lis, que son símbolos mazónicos. Junto con estos pisos, el contraste entre el blanco y el negro representaría la dualidad entre el bien y el mal, que también son símbolos mazónicos. Vamos al purgatorio. Bueno, estamos en el purgatorio. ¿Este es uno de los pisos del purgatorio? Sí, vamos al purgatorio. ¿Cuántos pisos son los que conforman el purgatorio? Catorce. Como los siete pecados capitales, y cada dos pisos representaría un pecador capital. Ajá. ¿Y después de ahí, qué sucede? Y podríamos en el paraíso. Algo muy interesante, que la cúpula o el paraíso tiene ocho pisos, como los ocho planetas, y conocí a Dante allá en 1300. Es por eso que el paraíso tiene ocho pisos. En el camino al paraíso, no hay ascensor. Los últimos ocho pisos, que van de la cúpula al faro, se recorren a través de una escalera, que se hace cada vez más estrecha. Estas escaleras, cada vez más finas y más delgadas, y el pasillo estrecho, sumamente estrecho, indican que la ascensión al paraíso es sumamente complicada, y no es para muchos. ¿Cuesta llegar al paraíso? Cuesta muchísimo, son muchos pisos, casi seis, siete de los veintidós, y los meterte agitás, y es muy difícil, y tenés que encogerte para llegar al paraíso. Tenés que, tu reverencia, tenés que hacer todo lo posible para llegar. Y esto no es nada, falta todavía. Faltan unas cuantas. No se agita porque, bueno. Y acá es más estrecho. Más alto. Más alto. Cuidado la cabeza. Más. Es mucho más dificultoso. Yo me tengo que echar mucho más. Y es mucho más complejo, y casi mínimo el espacio. El lugar más alto lo ocupa el faro, concebido para dar la bienvenida a los inmigrantes europeos que llegaban en barco por el río de la Plata, pero según el universo dantesco, representa un portal. A nivel estético, vamos a pensar que representaría el planeta cristalino, como el más allá, según Dante. En eso de la Divina Comedia, el pasaje al paraíso está en la constelación de la Cruz del Sur. Casualmente, todos los junios de todos los años, se alinea la Cruz del Sur en el punto exacto donde está el faro. O sea, son muchas coincidencias. La ambición de Palanti para construir la obra perfecta también llegó al Uruguay con el Palacio Salvo en Montevideo. Un edificio casi gemelo, cuyo faro se comunicaría con el del Barolo, guiando a dúo a los barcos que navegaran el río de la Plata. Hoy el Palacio Barolo sigue siendo un edificio de oficinas. Su construcción fue pensada y concretada en busca de la perfección, con proporciones y medidas de origen casi sagrado, y con la leyenda de guardar en su interior el secreto de las cenizas del Dante. Una historia que parece confirmarse en cada detalle caprichosamente gestado, donde nada fue librado al asalto. Les decíamos, ¿no? Una excelente nota, porque es un mito en medio de una ciudad que transitamos todos los días, pero claro, uno no repara en Dante Alighieri, en la joya de la literatura universal que significó la Divina Comedia, en que la lucha... Plasmada, porque es la verdad como una maqueta a escala humana de este libro maravilloso, ¿no? Sí. Decidimos en este caso priorizar el mito y sobre todo basarnos en este lugar tan maravilloso, porque, bueno, justamente está en todos los detalles, todos los detalles están plasmados, bueno, todos los detalles de la Divina Comedia. Claro, y que además, algunos dicen en los historiadores, que fue la transición de la época medieval al renacentismo, y que por eso sufre el exilio de Dante Alighieri, motivo por el cual se cree que las cenizas podrían estar acá. Para los ferventinos, está en Italia, pero para aquellos que creen que esta obra magnífica, este edificio, se construyó precisamente para guardar las cenizas, están en algún lugar, pero no se sabe dónde. No, llama la atención que tanta perfección en la estructura arquitectónica del edificio, bueno, haya sido en vano, ¿no? Si no, para perseguir justamente ese fin. Sobre todo el mito se alimenta también, teniendo en cuenta que en un momento esta escultura, que contendría, que habría contenido las cenizas del Dante en ese lugar, fue robada, ahora hay una réplica, y bueno, eso fue también lo que alimentó el mito. Bueno, pero pensemos para nosotros esta acá. Paula Wilbergen, con estas historias, estos mitos de la ciudad de Buenos Aires, no vamos a adelantar el próximo tema, pero es imperdible, como todos los que nos traes en esta nueva sección. No se pierdan, no se pierdan la próxima entrega del fantasma de Buenos Aires, con historias donde no siempre hay que ver para creer. Bueno, vos lo dijiste todo. Hacemos la pausa. Gracias. 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 Gracias.